Sentado en mi campo Para bailar igual a la última vez Que hicimos el amor en casa, en casa Es tarde en la noche, no puedo llamarte Pero entras desnuda y brillante como un caño de luz Te consigo en un abrazo igual a la última vez Que hicimos el amor en casa, en casa Oh tú, siempre tú, apareces como luna En mis noches de locura, siempre tú Oh tú, siempre tú Que te asomas a mi puerta Como mi mejor estrella, siempre tú Me envuelvo en tu imagen, mi piel se humedece de ti Y te esfumas entre mis dedos, me creo morir Enciendo un cigarrillo igual a la última vez Que hicimos el amor en casa, en casa Oh tú, siempre tú Tú, apareces como luna En mis noches de locura, siempre tú Oh tú, siempre tú Oh tú, siempre tú Que te asomas a mi puerta Como mi mejor estrella, siempre tú Oh tú, siempre tú Oh tú, siempre tú Oh tú, siempre tú Oh tú, siempre tú Que te asomas a mi puerta Como mi mejor estrella, siempre tú Como mi mejor estrella, siempre tú Oh tú, siempre tú Oh tú, siempre tú Que te asomas a mi puerta Como mi mejor estrella, siempre tú Gracias por ver el video.